En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible. Se toma la decisión de que sea sólo usted el que informe sobre este tema. Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando. De nuevo, la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, todo, completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas, que pudiera representar un riesgo. Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo, y yo me hago cargo de eso. Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno a la que apoyo y respaldo. Pero si hace falta, dejo empeñada mi palabra, de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones como se están haciendo, y se castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños.